de la mañana. En el sur, en el sureste, en el oriente del territorio nacional y otra cosa importante es que seguimos en temporada ciclónica, esto no ha finalizado y lo podemos observar en el Pacífico donde actualmente tenemos una vigilancia tropical que se mantiene en un 80% y le damos por supuesto un puntual seguimiento a su desplazamiento e intensidad. Por lo pronto para esta tarde en la ciudad estimamos 23 grados, templado, mayormente nublado, la precipitación muy ocasional también durante esta noche esperando 17 grados, tiempo fresco y cielo medio nublado. Para los próximos días, miércoles, mayormente nublado y tormenta eléctrica, 24 grados de máxima, ya tiene planes, seguramente son al aire libre, piensa asistir al zócalo capitalino a considerar la probabilidad de lluvia de jueves para viernes. Ya lo sabe, especialmente durante la noche esperamos que esta lluvia nos acompañe, 14 como mínima máxima de 23 y a programarnos considerarlo y que la lluvia no nos sorprende en la calle. En el Estado de México, por lo pronto en esta jornada, chabascos muy ocasionales. En Ecatepec, en Texcoco, en Esen, Chalcot, Tlanepantla, Atizapán, precipitaciones esta tarde o bien por la noche, la máxima entre los 20 y 24 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, nosotros continuamos con más Estudios Telediario.